Bienvenidos, bienvenidas, aplica propiedad de potencia para resolver 5 a la 5, 8 a la 6, este producto. Primero, tenemos 5 a la 5 y 8 a la 6, lo podemos escribir como 8 a la 5 más 1, que estamos aplicando lupan 1. Producto de potencia de la misma base, conservo la base, sumo exponentes. Paso 2, tenemos esta expresión y aquí que tenemos, observemos el mismo exponente, los puedo agrupar a través de un solo exponente. Lupa 2, a a la c por b a la 6 es igual a a por b, todo a la c. Esto es verdadero siempre y cuando a y b pertenezcan a los reales positivos, si, esta base es. Entonces me quedaría así, 5 por 8, 40 a la 5 por 8. ¿Qué es este 40? Lo podemos escribir como 4 por 10, todo a la 5. Esta expresión equivale a tener esta. Paso 5. Vamos al paso 6. Entonces vamos a tener lo siguiente. Este exponente, este exponente, b por c, lo puedo multiplicar siempre y cuando a, que es la base, pertenezca a los reales positivos, si, quedaría 4 a la 5 por 10 a la 5 por 8, si. 4 que es, 2 a la 2, está a la 5, 10 a la 5 por 8, paso 7, vamos a aplicar la lupa 3, 2 por 5, 10, lo puedo aplicar porque esta base es positiva, 2 a la 10, 10 a la 5 por 8, 2 a la 10, que es lupa 4, 1024, un concepto que debemos manejar, como las tablas, 1024 por 10 a la 5 por 8, multiplicamos, 1024 por 8, si, 8 por 4, 32, 8 por 2, 16 y 3, 19, y 8 por 1 a 8, si, 10 a la 5, 5 ceros, es decir, 3, 3, 819.200.000, solución al modelo planteado. Espero que te haya quedado claro, suscríbete, comparte la información, hasta la próxima.